Yo mi gente, this is Sonal 5 y los quiero invitar, pónganse las pilas para que oigan por ahí cuando va a ser el premio. El premio hoy Coahuila, va a estar súper bueno, así que pongan atención. Para todos los talentos, todos los talentos que se vengan para acá, va a haber muchos premios y que empiecen a dar a conocer su música. Ya tú sabes, estamos en sabor.